Buenos días, martes 26 de julio de 2022. Ya es historia el promocionado paro cívico convocado por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y sus aliados cívicos, políticos y empresariales. Y como sucede, siempre tras este tipo de medidas, lo que para unos fue un paro exitoso, para los otros fue un rotundo fracaso. Al margen de esas valoraciones, se deberá reconocer que el paro de este lunes no se asemejó a los que anteriormente convocaran los mismos actores, en los que no volaba una mosca y nadie transitaba, sin el permiso de los cívicos. Ayer, los que decidieron realizar sus actividades económicas desafiando al paro, pidieron a la capital cruceño un aire de casi normalidad. Alaridos y triunfalismos aparte. Lo que resta después del paro es la vigencia del Decreto Supremo 4760, ese que fue formulado a petición de ocho de los nueve gobernadores del país y que fija junio de 2024 como fecha tope para la realización del Censo de Población y Vivienda, se ratifica que cualquier discusión o diálogo referido al censo y la fecha de su realización deberá tener como ámbito al Consejo Nacional de Autonomías, aunque no se puede descartar que se repitan medidas de presión y operaciones mediáticas para intentar adelantarlo. Por último, se impuesto por ahora el criterio de llegar a un censo en el que todas y todos los habitantes de nuestras ciudades participen en igualdad de condiciones, con la cartografía completa y cada uno siendo censado en su lugar de residencia. El tiempo que demandará reunir todas esas condiciones garantizará que la foto que nos tomemos el 2024 no esté movida y sea el reflejo fiel de cuántos, quiénes y cómo somos. En su rendición pública de cuentas, el Ministerio de Economía y Finanzas dio a conocer importantes cifras que revelan el buen momento de la economía nacional, eso en medio de una coyuntura internacional adversa que muestra a nuestro país como una especie de isla, un nivel de desempleo que en 2020 durante el gobierno de Áñez trepó al 12% y que hasta marzo pasado descendió a 5,3%. Una inversión pública que a mediados de 2020 había llegado apenas a 1.784 millones de dólares y que este año superará los 5.000 millones de dólares, una inflación que al menos de abril de este año llegó al 0,4%, la más baja de América Latina, con un salario mínimo nacional de 323 dólares, con la balanza comercial favorable en cerca de 2.000 millones de dólares y por último un crecimiento del Producto Interno Bruto que en el periodo 2021 llegó a 6,1%, proyectándose que en 2022 crezca a 5,1% entre los más altos de la región. El acceso al relleno sanitario Zacachuru, así como las avenidas Max Fernández y Mario Mercado, continuaban con bloqueos hasta noche por parte de los vecinos del Distrito 4 de La Paz, Zona Cotaúma, quienes exigen la renuncia del subalcalde Fausto Terrazas, a decir de los vecinos, la autoridad no cumple su compromiso de realizar obras, además de ser discriminador e incapaz. La autoridad cuestionada retrucó señalando que los dirigentes vecinales que organizan esta protesta son en realidad defensores de avasalladores y loteadores de espacios públicos en esa zona. Consultado sobre este conflicto, el alcalde Iván Arias descartó intervenir en el mismo y manifestó que deberá ser el subalcalde Terrazas quien tenga que encontrarle una solución. Es aún incierta la fecha de reapertura del tráfico vehicular por la avenida Libertador de La Paz. Esta vía que une la zona sur y el centro de La Paz, misma que en el lapso de un mes registró dos deslizamientos, el último este pasado sábado, mientras aún se define la modalidad mediante la cual se encarará la demolición de la vivienda que se deslizó parcialmente, abundante material que incluye piedras y tierra, sigue cayendo sobre la avenida. Un técnico del municipio informó que recién a mitad de semana se podrá estimar con mayor precisión el tiempo que tomará estabilizar la zona y rehabilitar el tráfico vehicular por el sector que abarca desde la Villa Holguín hasta la Gruta de la Virgen de Lourdes. En el mundo, de visita en una comunidad indígena en Canadá, del Papa Francisco pidió perdón por el mal que tantos cristianos hicieron a los indígenas durante la colonización y por la cooperación e indiferencia de la Iglesia Católica. Decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido, pido perdón por la manera en que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas, dijo el sumo pontífice al rezar con ellos y por ellos. Y en los deportes, los equipos del fútbol profesional boliviano sin tregua ni pausa. Este martes comienza a disputarse la sexta fecha del torneo clausura con dos partidos. En Potosí, a las 18.15, Nacional recibe a Real Santa Cruz y luego a las 20.30, el estadio Tahuichi Oriente Iguavira. Mañana miércoles, el Tigre se las verá con Always en el Ciles a las 20.15, mientras que Bolívar visitará a Palma Flor el jueves a las 15 en el Capriles.